¿Qué es lo que debes de evitar comer si tienes gastritis? Es importante que sepas que hay diferentes tipos de gastritis que se tratan de maneras a veces muy diferentes. Sin embargo, hoy te voy a hablar de qué debes de evitar para que si tienes gastritis, que es la inflamación de la mucosa gástrica, no te vaya a estar molestando más y dejes que sane conforme al tratamiento que te haya prescrito tu médico. Y en base al periodo de tiempo podríamos hablar de agudo cuando es un periodo de tiempo muy corto, pero cuando hablamos del crónico hablaríamos de que pueden ser meses o hasta años que estés presentando la gastritis. Entonces aquí te van unos consejos para que trates de evitar que esa gastritis empeore. Comer fraccionado, trata de comer entre 4 a 5 veces al día en cantidades pequeñas para que no vayas a sobredistender tu estómago y esto genere molestia, ya que puede haber náusea o hasta vómito e incremento del dolor. Evita consumir alimentos condimentados, que tengan vinagres, que tengan picantes o que tengan también de igual manera cosas cítricas. Cuando le pones jugo de limón a esto puede generar, exacerbar la molestia de la gastritis. Evita consumir alimentos que contengan mucha cantidad de grasa, pues el estómago le va a costar más trabajo digerir esa grasa y la gastritis no va a mejorar. Recuerda que el estómago siempre está ácido, es su manera natural de ser. Sin embargo, en la gastritis tratamos de bajar esa acidez para que pueda sanar el área que está más lastimada. Evita consumir lácteos y si vas a consumir lácteos que sean deslactosados. Esto puede favorecer a que de igual forma no produzcas más cantidad de ácido clorhídrico y que la gastritis no vaya a mejorar. No consumas alcohol y no fumes. Si tú haces esto, vas a generar que la gastritis para nada mejore. Muchas veces le estás preguntando a tu médico que por qué no has mejorado si estás tomando tal medicamento, pero no comes bien y estás tomando alcohol y fumando. Trata de consumir frutas, pero que no sean cítricas. Igual trata de comer verduras, pero trata de evitar el brócoli, las coles de brusela o la col. Esto le puede generar mucha dificultad al momento a ese estómago para que lo pueda digerir. Y esto lo puede poner a trabajar mucho más y es algo que no queremos. Queremos que descanse. Y cena dos a tres horas antes de irte a acostar para que así no vayas a dormirte con el estómago muy lleno y genere malestar. Otra bebida que debes de evitar consumir es el café. Así que tranquilo, lo podrás volver a consumir, pero primero recupérate de qué te está generando esta gastritis. Y en el siguiente video te hablaré de qué cosas producen gastritis. Trata de comer pollo o carnes blancas, verduras, frutas, ya te expliqué que no cítricas, pero despacio. ¡Gracias!